El Consulado General de los Estados Unidos en Tijuana, en Tijuana Arte, y Ala Ken, Telar Juvenil, dieron a conocer y premiaron a los ganadores del concurso Arte vs. Violencia, que busca concientizar sobre el problema de la trata de personas. Lo organizamos para poder tocar el tema de trata de personas, pero a través de algo muy interesante que es el arte y los jóvenes. Es una manera, digamos, divertida de tocar un tema muy serio. En el evento reconoció que la trata es un problema mundial que afecta a 20 millones de personas. Según un reporte del Departamento de Estado, entre 14.500 y 17.500 víctimas son traficadas por las fronteras de Estados Unidos. Lo hacemos nosotros porque Tijuana es un punto de traspaso de trata de personas por su naturaleza geográfica en la frontera entre Estados Unidos y México. Y queremos concientizar a la población y darles maneras de identificar la trata y de intentar prevenir este flagelo. El concurso convocó a jóvenes de Baja California para crear un superhéroe que luche contra la trata de personas y la problemática que afecta a la sociedad. La ganadora del primer lugar fue Ilse Flores, residente de Ensenada, y el segundo lugar fue para Denise González, originaria de Tijuana. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Tijuana, Notimex.